Música Cecilia Guido quería la bendición suya Cecilia Guido Gracias por tu buena acción Yo le mando, de parte de Dios le mando bendición Que Dios me lo bendiga a todas sus familias y a ustedes también Que se las tenga con mucho salud, gracias Gracias Aña Martita, ahí está su bendición, Cecilia Guido Música 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 Un saludo de la cantora del peluche Ruth Salas ahora mismo Ruth Salas 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 Ruth Salas